Bienvenidos, vamos a continuar con la campaña y vamos a coger esta misión que está entre dos montañas, 66 tíos. Colonia 1000, no. Vamos a continuar con esta mejor. Aquí he muerto dos veces, dos veces la palma. Colonia 700. Otra de las que podríamos ir a esta de aquí, que también la palma una vez. Y la verdad es que me apetece esta de aquí. Pesca abundante. Vale, aquí el error que cometí en la anterior partida, que no la he subido, porque yo aquí las que pierdo no... Voy a subir solo las que gano y bueno, los intentos de los enjambres. Cuando te viene un ejército de zombies. Que subí en un vídeo tres. Tres misiones de esas. Vale, lo primero que vamos a hacer aquí, muy importante, muy muy importante. Esta zona verde de aquí nos interesa por las granjas. Esto de aquí. Luego, el francotirador. El francotirador le vamos a asignar esta zona. Con estos tenemos que ir despejando toda esta zona que hay aquí. Ahí al lado, hay una zona de piedra que nos interesa. Hola, 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 cuidado. Podríamos acortar aquí. Y expandirnos de aquí arriba. En un tal momento, arriba, aviso de que nos va a... Vamos a limpiar esta zona rápidamente. Y... 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 Ya va en el cazador o del pescador. Bueno, bueno. 18, 16... 18. Me quedo con 18. Venga, chau. O incluso... Porque, por ejemplo, aquí... Podemos... O cortamos por aquí, o tenemos que cortar un poco más allí. Igual deberíamos de cortar por aquí, ¿sabes? Cortamos por aquí y luego ya veremos cómo... A ver. Primero aquí al cerradero. 5, 2... 5, 9... 12. Vale. Acordicado. Casas. Por supuesto, más casas. El problema es que nos interesa coger esto de aquí. Pero esta zona va a ser fácil de proteger porque nos ponemos aquí cuatro arqueros. Y dices, cuatro tantos, sí. Porque en un tal momento se acumulan y uno necesita, pues, más... Más tropas. Entonces, una vez que cerremos aquí, nuestro objetivo va a ser expandir. Tenemos ahí arriba. Que, por cierto, arriba todavía no hemos llevado tropas. Y nos pueden venir de arriba perfectamente. Aquí vamos a dejar de colocar casas. Y nos vamos a poner a colocar casas más por aquí. Aunque por aquí... Justo aquí en medio... Bueno. Es que tampoco nos deja mucha opción. Vale. Y... Y también... Estas dos se pueden combinar. De hecho... Uy, espera. El pescador no. El pescador no. No deja... Ah, vale. No tenemos de... Ah, no, sí. Si podemos. Porque no se puede aquí. Siete, diez, catorce. ¿Ves? Catorce. Tenemos aquí catorce. Pero la cosa es que aquí sí que tenemos que proteger toda la zona. Y aquí arriba también se acumulan, ¿eh? Entonces hay que tener... Hay que tener, pues, cuidado. Tenemos que subir arriba. Este francotirador que continúe cazándolos. Nos tenemos que dar mucha prisa. De hecho, vamos a dejar por aquí uno solo. Con uno. Y lo que vamos a hacer... Con estos es ir despejando la zona de arriba. Porque ahí arriba es por donde nos van a atacar. Luego, más tarde, no lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí... Me va. ¿Dónde voy? Pero si tenemos aquí que construir de estas un montón. Cuando digo montón es exagerado. Lo montón que hay que poner. Vale. No me dejan colocar más. Y necesito oro. Necesito oro. Vale. Pues colocamos de estas que aquí... Aquí no me dejan. Y sí. Y así continuamos. El francotirador lo vamos a dejar por aquí. Porque incluso... Y aquí arriba tenemos el hierro para construir los soldados. Así que nos vamos a dar bastante prisa en hacer las cosas. Bien. Vale. Vale. Estamos construyendo bien. 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 Esto aquí. Y esto de aquí. No podemos construir otro. Vale. Nos falta oro. Nos falta oro de momento. Luego vamos a construir este edificio de aquí. Pero... Oh, mira. Este no necesita ni siquiera piedra. Para hacer mejoras de casa. Y mejor... Y vamos a necesitar también más asegaderos. Más asegaderos necesitamos rápidamente. Asegadero. Otro. Rápidamente. Uy. ¿Por qué aquí no me dejan? ¿Por qué por aquí no me dejan? Igual porque tengo que expandir. Puede ser eso. Oh, pues sí. Tengo que expandir. Vaya que sí tengo que expandir. Tengo que poner aquí uno. Y luego aquí. Oh. Tengo que expandir también por aquí. Vale. Vale. Vamos a colocar por aquí una torre. Espero que con esta torre. Podrían alcanzar a todos. Vamos a defender este tramo. De aquí. Que es lo que nos interesa. Venga. Yo me fío del francotirador. Esta zona la necesitamos tomar. Cuanto antes. Vamos a pillar esto que es madera. ¿No? Sí. Bien. Madera. Vale. Pues vamos a poner el francotirador por aquí. Día 19. Vale. Vamos a pausar un momento. Vamos a... No. Día 3. Pero falta... Mira. Próximo al cambre llegará en 19 días. Vale. Eso es lo que... Pues mira. Antes no me he fijado yo de esto. Pero mira. Nos lo notifica ahí. Vamos a... Necesitamos más torres. De estas. ¿Veis? ¿Veis? Aquí vamos a marcar un muro de aquí a aquí. Y aquí... Y aquí... Y aquí necesitamos otra. Pero no nos llega. Vale. Continúa produciendo. Aquí tenemos que limpiar. El próximo objeto que nos va a llegar... Nos va a llegar de ahí. Y aquí hay tochos. Aquí hay una casa. No sé por... Bueno. Por la partida de antes. No podemos... No podemos permitir... Oh, lo. A ver. Vale. Tú. Súbete para dentro. Vale. Tenemos esta zona. Vamos aquí a construir... Una puerta. No. Necesitamos aquí urgentemente otra de estas. De hecho, lo voy a colocar aquí. Justo. Estos zombies de aquí parece que no. Pero... Son peligrosos. Y es que aquí vamos a necesitar más soldados. Y como no nos demos prisa en hacer las cosas rápido... Ya veréis después qué risa nos va a dar. Nos va a dar aquí una risa. Ocho. Ocho. Uuuh. Uuuh. Me voy a poner esto aquí. Vale. Muro. Muro y ya. Muro. Aquí puerta. Bueno, puerta que no necesitamos. Qué narices. Vale. Vamos a cargarnos ese de ahí. Luego, aquí abajo, a ver... Eh... Qué bicho hay. Está ese. Fuera. Está este también. Fuera. Vamos a colocar aquí, pues, por ejemplo, más muro. Así. Que no nos hace falta. ¿Qué nos hace falta esto? Madera. Vale. Vamos a esperar. De momento no vamos a gastar madera para poder... Día 4. 19 días. Está a punto de pasar un día. ¿Cuánta madera tenemos? 21. Cuando llegue a 30, nos lo gastamos en eso. ¿En qué nos lo vamos a gastar? En esto. Va a pillar piedra rápido. Poder construir... Esto es otro puesto de piedra que nos da realmente igual. Oh, Dios. Qué bien esté corriendo. Vale. Lo que yo me preocupo es por aquí. Esta zona, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Mira. Pero, ¿quieres atacarlo? Melón. No sé si cada partida cambia a la zona donde nos atacan o es siempre el mismo sitio. Si es siempre el mismo sitio, bien. No va a haber mucho problema. Necesitamos piedra. Y la piedra necesita cantera. Venga, cantera. Rápido, rápido. Pum, pum, pum. Cinco. Cinco de piedra. Venga. Madera. Madera no tenemos. Esto necesitamos colocarlo donde. Aquí tenemos que cerrar esta zona. Luego, esta zona aquí la tenemos muy poca vigilada. En un futuro nos van a atacar de golpe. Entonces, estoy por hacer un muro así. Un muro que haga una cosa así. Luego, otra así. No sé muy bien. La verdad. Vamos a cerrar esta parte. Mira. No nos hace falta tanto expandir. Si lo dejamos así, me vale. Y aquí. Pum, 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 pum. Y luego. Ah, torre no nos llega. Necesitamos 10 de madera. Venga. Un poco más. Un poco más. Vamos. Date un poco de caña. Vamos a meter otro cerradero aquí. 12. 12. ¿Qué me dices? Ahí. Esto aquí, ¿qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Uf. Energía, energía. Vamos cortos de energía. Energía necesita madera. Vale. Vamos a esperar para la madera. Vamos a construir un par de casas. Para tener. Porque aquí. Me temo. Uy. Poder. Esa piedra ahí sí que toca la morra. Vale. Aquí. Falta. Uf. Vale. Por aquí se van acercando. Vale. Vamos aquí. Y construimos. Este. Aquí. Vale. Y. Y la torre. La torre no tenemos madera. No tenemos madera. Me cago en la leche. Por cierto. Nos falta energía. Vale. Ahora estamos en la energía. Vamos a ver. Aquí. Vale. Aquí continuamos con los zombies. Pero hay un montón. Un montonazo. Y más en esa casa de ahí. Y más en esa casa de ahí. Aquí como andamos. Que no se acerquen. Por favor. Oh, lo. Ahí arriba tenemos de los más peligrosos. De los más. De aquellos. De los más, más, más peligrosos que hay. Si seguimos por aquí. ¿Qué? Wow. Provemos que aquí. No nos podemos acercar mucho. Aquí como no nos acerquemos con. Espera. La cosa está aquí. Un poco complicada. A ver. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Esto que nos falta. Piedra. Trabajadores. Nos falta un poco de todo. Esto falta comida. Ganja. Cazador. Venga. De nieve. Ahí. Oh. Pero si tenemos aquí para pescar. Joder. Qué despistado. Me cago en la leche. Tenemos aquí para pescar. 22. 16. 23. 18. 21. 21. 21. Por cierto. Ah. No me da. Mira. Aquí justo sí. Manda narices. Manda narices. Vamos a. Aquí colocar el muro. Aquí esto lo quitamos. Y vamos a colocar aquí justo. El. El pescador este. Ya está. Eh. Vamos a meter estos en la torre porque. Patrullar la zona. Es verdad. Podemos patrullar. Patrullar la zona. Buah. Es verdad que esto lo prendimos. Y es que es la. La leche. Vale. También nos falta aquí una torre. Y la quiero poner ya. Y a ver si. Desde aquí no se sigue. Sigue hasta ahí. A ver. Vamos aquí. Y. Vamos a colocar esto aquí. Sí. Vale. Necesitaríamos también el puesto este. Eh. Que nos falta. Trabajadores. Nos faltan trabajadores. Vamos a poner. Más trabajadores. Aquí. 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 Vale. Aquí. No. Aquí. Solo esto. Es que. Como no limpiemos. Luego se nos acumulan. Y nos van a atacar. Y es que ahora mismo no nos interesa. Eso. Bueno. Vale. Podemos. Cubrir una buena zona. Incluso aquí. Vale. Bien. Vamos a ver. Uy. Espera. ¿Podemos mejorar la unidad? No. Me pareció ver algo ahí. A ver. Eh. Esto que nos falta. Trabajadores. Necesitamos más casas todavía. Necesitamos. Casas. Pero por aquí. Si no. Ya miras tú. Vale. Ponemos. Casas. Ese sitio lo quería reservar. Por si se puede colocar granjas o algo. Aprovechar esta zona. Aquí. Por lo tanto aquí no. No hay nada que aprovechar. Vale. Así lo dejamos de casas. Y. 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 Tenemos aquí un bosque. Que podemos sacar partido. Otra cosa. Vale. Tenemos. Tenemos madera un montón. Un montón. Vale. Vamos a empezar a construir aquí nada. Eh. Ahí. Y ya no nos da para más. ¿Qué necesitamos? Trabajadores. Pff. Eh. Ya no se puede más. Nos falta energía. Oye. Si para las casas nos falta energía. Y para la energía nos falta a trabajadores. Vamos un poco. Hmm. No es como el pescado que se muerde. La cola. Vale. Todavía nos quedan 19 días. Y llevamos 9 días. Aunque no se como va este contador. El próximo aljambre. Llegará a la colonia. El día 19. Ah. Vale. No nos quedan 19 días. Nos quedan 10 días. 10 días. Buah. No tenemos ni ejército. No tenemos ni el ejército. A ver. Hay que pensar en algo. Lo voy a colocar aquí mismo. Si alguien le molesta. Vamos a mejorar. Granja. Para la comida. Y. Nos falta energía. Nos toca esperar. Vamos a subir arriba. ¿Veis? Vienen estos corriendo. A ver. Ya podemos. Esto lo vamos a colocar. En un sitio que no moleste mucho. Aquí. Luego. Los arqueos. Esto nos vamos a tener que repartir. Porque son demasiado pocos. Para lo que va a venir. Tenemos 9 días. Para prepararnos. 9 días. Ni uno más. Ni uno menos. Mi arqueo está listo. Más rápido que mi arqueo. Se nos acerca por el otro lado. Lo siguiente que vamos a hacer. Podemos empezar a murallar. Que bien. Me voy a hacer una muralla. Así. Prepárate. Nos ven aquí. Un par. Un par bastantes. Vamos a mejorar esto. y... ¡Oh, Dios! Ataque. Ven aquí. Anda. Ven aquí. Anda. Ven aquí. Tenemos un problema de narices. Vale. Formación. Círculo de muralla. Porque aquí vamos a construir granjas. Ya tenemos para granjas. Esto aquí nos da cero. Aquí podemos colocar casas. Las que nos dé la gana. 40. 40. 40. 38. Vale. Aquí vamos a colocar una granja. Aquí no vamos a colocar nada. Aquí tampoco. 62. Bueno. Más adelante. Vale. Tenemos madera. Tenemos madera. Colocamos aquí. Una torreta. Otra torreta. Metemos este aquí. Ay, no. Lo podemos. Métete tú para acá. Necesitamos más soldados, eh. Un montón de soldados. Necesitamos un montón de soldados. Eh... Granja. Necesitamos madera. Necesitamos más madera. No nos basta con lo que tenemos. Cinco, cinco, siete, nueve. Pues hala. Y... Y... Y nueve. Y once. Vale. Vale, vale, vale. Y... 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 Comida tres de energía. Vale. Vamos a construir. No podemos más morirnos. ¿Cómo vamos despacio? Vale. Eh... Tú te metes aquí. Tú te metes aquí. Todavía no hemos tomado... Todavía no hemos tomado cuánto tiempo nos queda. Día 19. Nos quedan muy pocos días. No sé si lo vamos a lograr, eh. No sé si lo vamos a lograr. Vamos a necesitar una burrada de arqueros. Una burrada. Una burrada. Y como vengan de golpe... Tenemos que tener... Al menos... Aquí uno. Aquí otro. Ya. Solo por los que vengan. Porque vienen... De muchos en muchos, entonces... Eh... Luego... Aquí vamos a meter estos. Vale. Si no, lo que voy a hacer son varias torres, eh. Ojalá nos ataquen siempre en el mismo sitio. Porque... De esta manera... Pues con esta estrategia funcionaría. Vale. Comida vamos bien. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar las casas. Venga. Mejoramos. ¿Veis? Ya se están acercando por ahí. No sé si solo con el francotirador... No llegan tantos. Pero no estoy seguro. ¿Ves? Si se acercan dos ahí. Hay otro. Pues entonces hay que tener bastante cuidado. Y aquí... Aquí... Uf. Se están acumulando también peligrosamente. Aquí solo hay dos. Voy a poner otro aquí. Tenemos... Siete días. Siete. Uff... Vale. Vamos a mejorar esta casa. Y... Vamos aquí... Vamos aquí... Pues... Vamos a... Seguir mejorando aquí la casa. Yo... No, vale. Todavía falta madera. Vale. Seguimos mejorando. Necesitamos población, eh. Necesitamos población y... Eh... Eh... Vale. Vamos a... Yo creo que aquí con el francotirador va bien. Así que vamos a... Aquí hay dos. Aquí vamos a meterlos. Venga. Vamos a completar... ¿Cuántos hay aquí? Hay... Un, dos, tres... ¿Cuántos hay aquí? Hay tres. Vale. Metemos otro aquí. Cuando venga el ejército va a venir por aquí. Nos va a atacar esta zona de aquí. Así que... A producir. Que esto no para de producir. Que no haya problemas ni de trabajadores ni de tonterías. Uff. Nos falta energía. Nos falta energía. A ver, energía, energía. ¿Quieres energía? Toma. Toma energía. Vale. Que no pare esto de producir. El hierro no lo vamos a poder tomar. Porque si el día 19 nos atacan y es el 14, no nos da tiempo. Tenemos cinco días para reclutar un ejército de arqueros. Y esperar que con eso aguantemos aquí arriba. Si no, incluso pondré otra torre. Ojalá nos ataque porque la otra vez nos mandó... Me dijo... Bueno, nos mandó... Bueno, mandó aquí. Que por el este atacaban. ¿Veis? Que a veces se acercan más. Y como son más cantidad, se acumulan y de repente vienen y... ¡Joder! Se atacan como... Cuatro o cinco en la torre. ¿Aquí cuántos hay? Hay tres. Vale. Estos tres me voy a fiar de que se pueden arreglar. Vamos a seguir metiendo en la torre. Y vamos a... Esto no puede parar de producir soldados. Incluso... Vamos a hacer dobles fortificaciones. Creo que es un poco tontería. Aquí sí que las dobles fortificaciones nos pueden ser útiles. Bueno, esto aquí no. Pero... Aquí las dobles fortificaciones sí que nos pueden ser relativamente útiles. Hasta... Hasta que... Vale. Esto aquí lo mejoramos. Mejoramos. Patria y población. Y aquí... Que no pare de crear estas unidades. ¿Veis? Aquí ya se están formando. Se están formando ahí círculos. Mira. Vale. Aquí voy a meter uno más. Vamos a mandarnos todos aquí. Y luego las casas. Venga. La piedra... Ya no necesitamos piedra para nada. Entonces podría eliminarla tranquilamente. Fuera piedra. Tenemos trabajadores. Y podríamos construir una de estas. Gasta 8 trabajadores. Y la mina esta de... La cantera ¿cuántos trabajadores? 4. Bueno, gasta el doble. Da igual. Nos sale bastante más rentable. Y podemos producir casi el doble. La cosa es que... Eh... No sé si construirla. Porque si tenemos aquí que mejorar esto. Tenemos que... Tenemos mucha cosa. Luego, si nos sobra tanto madera. Lo que voy a hacer... Aquí también doble muro. Doble muro. Y ya está. Y doble muro. Aquí nos atacan dos. Voy... Voy a ver si el francotirador... ¿Veis? ¿Veis? Empiezan a venir. Lo que pasa es que empiezan a venir más aquí. Yo no sé si el francotirador... Sí. Se arregla. El francotirador se arregla. Arregla. Vamos a tener que ir con mucho cuidado. Venga. Seguimos con la producción esta que llevamos. Mejoramos establecimientos. Y... Esto aquí no podemos mejorar porque... Uf. Mucho oro. Mucho oro. Sí, eso. Eso es mucho oro. No quiero tener problemas de energía. Pero es que nos falta oro. Nos falta oro, ¿eh? Oro nos falta un montón. Vamos a seguir mejorando. Nos falta madera ahora. Me fío del francotirador. 16 días, ¿eh? Ojo. 16 días. Uf. Cada vez que viene el tren nos llega el oro para mí. Así es como lo veo yo. Vale. ¿Cómo vamos de soldado? Soldado siempre full. Esto lo vamos a seguir subiendo. Maderita. Maderita de la buena. Aquí. Vale. Así. Ya está. Vale. Vamos a hacer una cosa así. Para defender. Para que se distraigan con el muro. Aquí también deberíamos de hacer lo mismo. Ya que nos sobra... Bueno, espera. Vamos a mejorar aquí casas. Venga. Dos casas. Son dos casas que mejoramos. Y ejército que podemos reclutar. Más espacio. Luego tenemos aquí toda esta zona para poner granjas. Aquí en caso de que necesitemos. Y casas aquí. Día 19. Nos quedan 17, 18, 3 días. 3 días nos faltan. Bueno. 3 días. 2 ya. Preparaos. 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 Voy a... Mira. Sí. Mira. Mira, 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 mira. Yo creo que podemos... Tienes. гу. Mira.